Buenas tardes, suscríbete a este nuevo video en Meta Lucha Attack Battle Tactics Había pasado algo en como dos días o tres días de que no hubiera grabado este modo Es que tuve unos problemas que como estaba concentrado en las clases presenciales que tuve en la escuela que voy No pude, no pude grabar, incluso estaba bastante estresado por el hecho de que estaba ayudando a mi familia En los favores que le pidan, pero no se preocupe, igual estoy aquí tranquilo, relajado Pero no nos critiquen por favor, a ver, a mi enfrento, a Naya Valentín, San Valentín, helicóptero rebelde del futuro El faraón tirano, ese es el verde, que se ha vuelto así porque algo le había pasado y que nadie sabe por qué Pero justo no ve la malidad porque se ve en el modo de historia, es verde y ahora es azul Ya, ok, lo más que aquí todos los están viendo ahora Bueno, bueno, el tamaño no depende del tamaño de cuánto, de que son... No, depende del tamaño porque es que elegí a estos que son de un tamaño bastante pequeño Porque ser pequeño tiene sus ventajas, porque lo he visto en tantas películas y siempre tiene la razón Ya, por pedirle con el vómito Menos mal que escogí al Fear Zombie Tengo a Fear Zombie, a Trebo Zombie, al Super Diablo Tharma, al Aladonel, pero el de la ira, incluso tengo al Fombo ¡Ya amato a los cuatro! Ah, yo sé por qué Como tira el son, la producción es bastante rápida, de que se puede exponer tan rápido La pueden matar a ella fácilmente de un toque y es posible que le caiga algo de up Bueno, entiendo lo que pasa Bueno, aquí ese personaje es bastante malo Bueno, es bueno con buffé, pero es malo porque en este modo se juega, usa el personaje de hace años atrás Y de la saga, bueno, esta es la temporada 2 por lo visto Es que no le ponen buffé porque eso es trampa Es que es sin buffé los personajes Es que no tienen puestos los bufféos de la vida de ataque y de resistencia a desactivación de ataques especiales, aturdimiento, veneno, daño crítico Bueno, los conozco todos porque ya sé mucho de este juego Además, me lleno a un personaje exclusivo gratis por una comunidad femenina de Metal Gear Attack Me lleno a un personaje que es alienígena que le he dado a ustedes y se llama Drachen Goldenis Me lo dieron gratis porque me lo dio a la comunidad femenina que le gusta este juego Y eso no es todo Bueno, incluso ahora están dando materiales del nuevo personaje para ser los 21 millones de escadas que es la cámara Que es una cámara que se ve en Metal Gear 3 pero incluso dicen que no es tan buena Porque dicen que, bueno, el ataque corto casi es como él El agua casi es bastante, causa mucho daño pero igual no basta Incluso van a empezar a montarme él por 7 días Pero eso cuando inicia sesión es a las 4 de la tarde Ya, ok No, 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 no Me va a ir para afuera Ay, menos mal, ¿quién le pegó? Claro, Olaf el loco, se venga, se venga a atacar Ataca, ¿cómo? No, lo mataron Ay, hombre, ha atravesado en todo, chaval Ya, ok Lo bueno de especial de Nadia Que esas bombas las pensé bastante grandes Como el Blondie personalizado El Blondie telemaico pero versión esmeralda Del Mariano Forest E incluso Los versiones gigantes Incluso el caminante tipo C Del Trail Line O Galen Ups Bueno, yo no sé cómo Ya sé cuál es Hace años el Trail Line Y ahora se llama Galen Ups Porque le cambió el nombre Pero es diferente Ya, ok A ver La nena Júpiter Nadia Halloween Ay, a Abigail Y tiene a Alice El pirata fantasma A ver Si el mapa es corto Vale, es corto Tendría que atacarlo rápido Porque ya sé cuánto Ya sé cuál es el precio de De Abigail Creo que era 360 No sé cuál es Porque como Todos los personajes son platinos El precio es El precio adecuado Lo sé porque Es un precio muy bajo Es el pirata de la armada Amadeus Hace el mismo ataque Como el de De los soldados De Abu Labas Del ejército rebelde Le mete los attack 2 No, no vale La ha bloqueado Ataca Ah, claro Ataca Hace un ataque Al ser destruida Al morir No, 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 no No, no El pirata me loquea El paso Tiene mucha vida No me dejan pasar Si si tiene el faraón Tirano El verde Sería más mejor Porque este morado No vale para nada No sirve Incluso tengo el GG Porque me di cuenta Que ese personaje es muy bueno El ataque El ataque En la huacase Caza bastante daño Me lo mato Ay no Abigil No, mentira Me cazó de la base El que ataca Desde lejos El ataque En la huacase Tendría que matar A la primera Para que así Para que así No moleste No, no, no le cazó No le cazó de la base No Bueno, si esto Le cazó de la base Porque si la configuración Es el personaje Es que es Es de los personajes Que crean Los desarrolladores De este juego Que me di cuenta Que el ¿Cómo se dice? Que el Que lo que me di cuenta Que el Que cuando dice Destrucción de base Cuando dice no Que no le cazó de la base Si dice sí Es que Si dice sí Es que Significa que Si dice sí Significa que Le puede Que le cazó de la base Y que la base Si la destruyes Para ganar Porque la base Es el único objetivo Que Que tienes Que necesitas Destruir Para poder ganar Pero hay obstáculos A tu paso Ya que Les da la vida Para Ya que Les da la vida Sacrificándola Para Para hacerlo Yo se me di cuenta Vamos Si ese ataque No basta No se murió Llevo un minuto Con 40 segundos Lo bueno es que Como nadie Frio zombie Y trevo zombie Lo bueno Es que Como usan Con el asamónito Le pueden pegar Al room name Al room name Porque Así Así pueden matarlo Eh Mentira Me está cocinando la base Pero maten al room name Fuera asqueroso Necesito regenerar De la vida Que tramposo No 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 Ya me morí Uy No estoy en toque No Ya me morí Me bloqueé el paso Eso fue lo que pasó Si te bloquean el paso No te dejarán Si te bloquean el paso No te dejarán pasar Y lo malo es que Como la muerte De los enemigos Dura demasiado Que Una muerte lenta Por lo que Me di cuenta Que mueren lentamente Y bloquean el paso Incluso Si el mapa Este me hago alcance Es más peor Bueno Si usan Al marciano Que fue capturado Por los invasores De metalux 6 En realidad Si el mapa Es bastante gigante Duraría más Ay Tiene especial Naya Lugato Momia Al telemedios Pero el Kurs El de De imágenes Perturbadas El tamar rojo A Abigail también Ok ok Eh Este mapa gigante Estas venas Rosas Son las que Le permiten A la reina Que pueda Incubar Esto es raro Es que Ya no puede ser Fios Sombie Se produce Muy rápido Incluso Le hace bonito Causa tanto daño El científico El científico De la mala Madreus Cuando lo mata Se transforma En un mono Pero son Un cliente Eso es Que lo hace Cuando Al esquivar Un ataque De evasión Lo bueno Es que Trubo Sombie Causa Tanto daño Al ataque El agua Cácer Bueno Es que Él hace Vómito Cuidado Uy Menos mal Lo bloquearon Haciendo Haciendo Que Ataca El agua Cácer Para atacar Otra Chaval Están usando Personajes Pequeños Mujaja Estoy aquí I am here Aquí está Aquí está Mercedes Land No hay Tres Alice Hay tres Alice Están atacando Desde atrás Ah Disparan Nueve Cada Disparan Tres balas Cada una Y el Tota Son nueve Lo bueno Es que Los personajes Que atacan De cerca Bloquean El paso Y es posible Que Los que atacan Del agua Cácer Puedan Atacar Mira Me dice Me estoy Abrazando Estoy bloqueando El paso Cueste Lo que cueste Claro Es necesaria Usando Del agua Cácer De corto Alcance Bueno Estoy usando De No estoy Usando Personajes De Up Alto Porque Los que Usan No son De Up Alto Sino Los que Con el Ejército Los que Tienen Habilidades De Alturdí Da Veneno Ataque Crítico Lo Ataque Especial Pero Bueno No 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 Esa De Ataque Especial Por lo Que Por lo Que Se dan Cuenta Hay No Ares Zombie Vomitó Al terminar La partida Llevo 11 Victoria A ver Cuántas Victoria Llevo En el Lanking Hay un Puesto Muy Bajo Virus Dragón Wow Son Son 100 Puestos Por lo Que Son 100 Puestos A ver Que Hay que Jugarlo A la Tres De La Tarde Cuando Empezó La Temporada Ok Vale Me quedan Una Oportunidad Solo O Dos No Me quedan Dos Por lo Que Me Acuerdo Es que La Patria Termina Lápido Metelux Atac Masco Yoshino Especial Nadia Super Diablo Tarma El Got Chi Al Terno Terno Catar Porque Si Logro Matarlo Me Dará Mucho 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 Ap De Para Poder Para Poder Matarlo Eso Es Es Caminante Del Tipo ABC Ay Casi Se Muere Eso Es Vale Tres Tres Pelotitas No Vale No, la zoa La grafa es loco Pero a tomar por saco Ya se murió ¡No! Por fuera No, 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 no Vale Me ha bloqueado el paso El asqueroso A tomar por saco Tu prima la coja ¡Ay! Tiene al Lin Lin A tomar por saco Tu prima la coja Meilin Meil tribu clon Avanza lentamente Pero el movimiento Es muy rápido La calidad Vale Wow Ay, no se preocupen ¡Ay! 149.000 Eso es Vale, ahí se murió Lo bueno Es que como tengo el fombo Bloquea el paso Con el ataque especial Por la casa Bloquea el paso Y es posible Que así Así lo que Él meten un jato Y así no lo puedan atacar ¿No? Ay, no Ay, no ¡Algo chino! Claro, si ya lo haces Y tiene el IA-WO Ah, no No es el IA-WO Es uno diferente Eso es No, que no lo puedo matar Me bloquea en el paso Ah, no, no, no Me están arrasando Lo bueno es que No es el ataque especial El Chi-Fantasma Vale No, 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 no Toma Vale, ahí maté Al Chi-Fantasma No, lanzó a otro No, ejecutaron No, no Me están bloqueando El paso No me están dejando pasar Porque estás usando Al Lil y Al Graf El loco Fuera No, no Hace el ataque especial Por favor No, traté Vas a usar El ataque especial No, no, no No, ya valí Vértebra No, que injusto Es que el maté a uno Y me encima Lanzalote Porque ya lo estaba Recargando No, incluso Quita la base Como de tres toques Ay, me fue como al carajo No puede ser Perdí Gané tres veces Y perdí dos veces A ver A ver Causé más daño Tengo una estadística Ay, vencí a 35 Gua, chaval Usé más up Nivel de alangar Máximo El mío Claro, este es expuesto Pero el hecho De que causó más daño Porque la producí demasiado Lo bueno es que Lillian Mató más gente Y ahora este Kaoma Causé más daño Maté más gente Nivel al máximo Ay, el asesino a 29 Y el oponente El asesino a 4 Lillian causó más daño Fio Fio zombie Mete los atac Ok, y ahora este A ver Daño efectuado Demasiado Curación Ay, poco Causó más daño El enemigo Asesino a los personajes Nivel de alangar Máximo Es que Usó a Conavi Y el atacó Desde lejos Lo bloquearon El paso Es el problema Se llama Nombre El jugador Ya lo he efectuado Demasiado 675 Utilice más Up Nivel Nivel delangar Máximo Ay, causó más daño El galil Lo bueno es que Fio zombie Causó más daño Porque Con el asesino Le golpeó Más jugadores Más personajes Eso Bien Y ahora este Ay, causó más daño Y tiene la misma imagen Ay, perdón Y tiene la misma imagen Causó más daño Yo maté más gente Usé más Up Nivel delangar Máximo Ya, me estáis Me estáis Tomando del pelo Claro, el bitch Causó más daño Porque golpeó Más veces Incluso con el ataque Especial Lo bueno Destruyó la base Tan rápido No, así que El fish fantasma Me había arrasado No voy a olvidar De ser el recuerdo Me mató Porque igual Quiero recordar Que me mató Para vengarme De ese maldito Pero bueno Igual no puedo culparlo Y bueno chicos Esto ha sido Del modo Metaluk Esto ha sido Del modo Metaluk Attack Battle Tactics Ay, perdón Lo dije al revés Pero bueno Igual me encantó No puedo Pero hay que matar El fish fantasma Que le cagó El ataque Y no puedo matarlo Porque me bloquearon El paso A ver Les voy a enseñar El personaje que tengo Mira Este es el personaje Que conseguí Gasté Alguna medida En este Pocah Del sexto aniversario Tengo A SwarthBase Al Light Aguakeni Aguakeni Agundo Sika Silfy 8-8 El curso Tengo Este personaje Mejorado Al máximo Y este Este personaje Que me dieron Cuando Cuando Por la comunidad Femenina De Metaluk Attack Incluso Como tiene Buffo Tiene mucha Vida Y este Me di cuenta Que su ataque Especial El ataque Bueno Tanto Conseguí Algo Este personaje Que es como Del Es como El submarino Del demonio El submarino Del demoniaco Pero El otro Es del océano Y este Del desierto Y bueno Esto ha sido Del modo Más auténtico De que Me fue algo bien Pero Me fue tres veces Bien Y dos mal Y espero Se encantar Del video Que lo hayan disfrutado Por si lo quieren ver Dele like Subclase a mi canal Dejad de que Salgan Suscríbete Para que puedan ver Lo que Me gusta Subir Y nos vemos Por si Gracias Por ver Los veo Por ese video Los quiero